Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí Sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tú sal con tus amigas y yo con la mujer Con esa que me inventa Mañana me reclaman Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalle Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Mañana nos peleamos Una vez más por nada Y si me lo permites Voy a pasar la noche Con tu invento en mi cama Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalle Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante ¡Ey, ey, ey, ey!